Daniel Peña Piyuaman le gusta el live Bueno, 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 buenos días, buenos días, buenos días ¿Ya los escucha wey? ¿No me escucho? Ok, aquí tengo un problema ¿Cómo lo voy a hacer para pasar por ahí? A ver ¿Tengo wall jump? Espérate wey, déjame subirme Ok Julio, buenos días, Julio ¿Qué la chingada de cómo lo voy a hacer para subir ahí? ¿Cómo le voy a hacer para subir ahí? ¿Alguien sabe? Hmm, ok Dice Hold up, jump Martín Rodríguez Nieto le gusta el live Eh, Martín Rodríguez Nieto, buenos días Ok Ok, vamos a ver ¿Al Pablo? ¿Al Pablo? ¿Tú ya pasaste esto? Hoy presentamos Vamos con las cariñosas De pronto Majin Buu Dejame subirme a la cara Llegó la hora de ir con las cariñosas Majin Buu Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Es aquí Majin Buu ¿Qué le gusta la moneda? Nilo Josep Espinosa le gusta el live Eh, nilo, yo soy Espinosa con los dos de los saluitos Yo batallando ahí, haciendo esto, haciendo el otro, chingado. Haciendo tarugadas ya, chingado. Les digo, es muy perplejo. Edwin, fiesta chunga, le gusta el live. Síndy, Paola, le gusta el live. Síndy, Paola, buenos días, síndy, ¿cómo estás? Saluditos, 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 ¿cómo no? Si apuros de ahí, no, hombre. Así, güey, pero ¿sabes por dónde pasar, Pablo? ¿Sabes por dónde? Lo que pasa es que es madrugada, sí, pues así. Lo que pasa es que no estoy pensando ahorita. No estoy pensando, no estoy pensando, Laura, por eso, por eso. No seas mamán. Ay, 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 ay. A ver. Y luego es difícil el juego, aparte. A ver, despierto, perplejo. A ver, mándame un perplejo, por favor. Paolito, mándame un concomando perplejo, por favor. Sí, besenme. Callenme besos. Ahora si vienes a jugar wey Ahora si vienes a jugar wey Un chida de ayer me dejaste plantado Nomás uno No se han llevado Puñetas No seas mamila Tu cabeza se ve falsa Buenos días Te voy a callar besos en el yoyopo Buenos días hermano favorito Me van a acabar todas las vidas No seas mamon Ok ya se como lo voy a hacer aquí Esos juegos son los que tienes que ir conociendo nada más Para ir avanzando Una vez que ya conoces como es No es tan complicado avanzar Simplemente es paciencia que hemos ahí Paciencia Vean Una vez que más o menos conoces el nivel Ya no es tan complicado Lo difícil es ir conociendo el nivel Eduardo Ríos Domínguez ¿Cómo estás? Saludito 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 Se ha falso Pues ya es falso wey Yo nunca dije que fuera real Ok Ay, no llego No llegue, no llegue Eso, Víctor Nava, buenos días, Víctor No he llegado ni al save, chingado No he llegado ni al save Solo he salido, pero Eddie, que grosero, que vulgar, mi Eddie Te digo Ok, ya tengo el que me puedo meter Bien James Gepardo, le gusta el... James Gepardo, buenos días, James, ¿cómo estás, saludos? Ok Ahí está la mitad Lexo, Jesús Lamberto, buenos días, Lexo, ¿cómo estás? Saluditos, Jesús Rocha, Conejito, buenos días, Cristian Lara Castellanos, buenos días, Diego Buenos días, hermanito, ¿cómo estás, Cristian Lara Castellanos? Saluditos, 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 Manuel Guerrero, buenos días, Manuel Cristian Lara Castellanos, ¿cómo estás, saluditos? No manches Qué pinche perdera de vidas, cabrón Y lo agarré en frío Pero más o menos ayer Bien, 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 bien Luis Flores, bienvenido al Club de las Cabrillas Locas Espero lo disfrute, lo es cierto Ahorita las manqueadas A ver Veamos Vete, güey, súbete, ¿por qué? No se puede, Víctor Nava, no puedo ahorita hablar más fuerte No seas mamila No tengo una pinche nubecita como el Mario 3 Debería de poder alcanzar Debería de poder alcanzar, chingado ¿Por qué no? ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no, güey? ¿Por qué no, sí? A ver, lo que sí te sigo es que te guardas las vidas Ok Bien, con tus cabellos on Se las mago No me llegué A ver, Edgar Flores Va Halloween Ahí está Por ti, Eddie Hey, thanks man, ¿cómo estás? So far, so good, bro No, pero Ahorita, todavía lejos ¿Y tú? ¿Cómo estás hoy, güey? Digo, hola, soy nuevo, Eddie Edgar Flores, buenos días, Eddie ¿Cómo estás? Saluditos Ahorita te estrenamos, Eddie Ahorita te estrenamos, Ray No te preocupes Así vas a dejar de ser nuevo, güey A ver A ver Good morning Good man, working Oh, really? ¿Work? Sweet Hey, Lea Farnevets, ¿cómo estás, Lea Farnevets? Saluditos, saluditos A ver, aquí tengo que saber con un chingado es de qué horas Edgar Flores, ¿cómo estás, Eddie? Saluditos ¿Qué harías, eh? ¿Qué harías, eh? Ok Mientras estés golpeado, no presiones hacia los lados para máxima distancia Mi pelo Bejito Tarble Rojas, coño, compartió el like Alex, Bejito Sean como Bejito Tarble Rojas, coño Alex, Bejito, buenos días Gracias por esa bella reacción Bejito Tarble Rojas, coño, le gusta el like Bejito Tarble Rojas, coño, le gusta el like ¡Oh, la madre! ¡Mamela! ¡Ay, hijo de tu pingüino! ¡Oh Dios, mamón! ¡Ay, cabrón, ay, cabrón! Ok Aquí va a ser complicado ¡Jazza mamela! ¡Puuh! ¡Puuh! ¡Una vez! Ok La cagé ¡Saludos, cabra! ¿Por qué dice? ¡Saludos, cabra! ¡Qué malo es el que está jugando! Victor Román se llama Jump y Medio. Jump y Medio, está bien, cabrón. Ven acá. Está bien, cabrón. Vamos a por desesperar otra vez, billetas. Carlos Sete le gusta el live. Cabrón, Sete, ¿cómo estás, cabritos? Saludos, 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 ¿cómo andamos? Buenos días, ¿cómo andas? Bien, se va bien. Bien. ¿Cómo estás, güey? José Luis Alvarado Trujillo, ¿cómo estás, saludos? Bien, bien, Serquita Reyes, buenos días, Sergio. ¿Cómo estamos, saludos, señor? Ok. ¡Get out, get out! Ahí vamos, ya, pal. Héctor Hernández Rodríguez, ¿le gusta el live? Héctor Hernández Rodríguez, ¿cómo estás, saludos? Aquí llegó hasta acá. Sin pedos. ¡Bien! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Jobel chabarria! ¡Jobel chabarria! ¡Jobel, ¿cómo estás, güey? ¡Ando pedo! ¡Sale, tu diego maldés, cómo estás! ¡Grita, güey! Ando bien A ver, despacito El Diego Guarumo El Diego Guarumo va a ser Va a ser el Diego Guarumo Vamos chingando Eso Eso Venga Tatán Correa le gusta Tatán Correa le gusta ¿Cómo estás Tatán Saluditas? Salud, Salud, Salud Bien Bien, bien, bien Encontré un minuto, no hay minutos ahorita No hay minutos, no hay minutos No hay minutos Bien Bien, perfecto 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 No velo, Eugenio, me gusta el aire No velo, bro, ya es Eugenio Con putos saluditos, pequeñito No velo, no hay minutos, no hay minutos, no hay minutos, señor Se llama... Está... Jumping Major Jumping Major se llama ¡No seas mamón! ¿Qué es ese güey? Espero que te voy a poner dos días en un nivel Está complicado el juego Está complicado el juego Yo vi al tío Gerardo perder Perder tres días en un nivel Así que no me juzguen por ser bonito ¡Aquí! ¡Marlon y yo a Palmas les gusta hermanos! ¡Marlon y Marlon como está el río de todos por eso me acerda! ¡Eso! 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 ¡Bierda! Me entiendo si lo paso y me caíen Este güey o la chica bro ¡Cuándo estás rexando els centavitos A ver... ¡Ah, Kevin! Ok No pasa nada. Voy a dejar tres golpes a ver. Bien. Se acabó. Tráemelo ahorita, güey. Tráemelo, se lo digo en su cara. Bien, buenos días. ¿Cómo estás, saluditas? ¿A quién le gusta el live? Saluditos, saluditos, saluditos. Siempre recomendamos. De Parfix, ya. Ay, no tengo agüita. Sentadito, mi roca. A la madre, cabrón. Pues si está cabrón. No, si está cabrón no es el Eugenio. Está muy, muy difícil. Es un nivel verijas, dude. Es un nivel verijas. Es un nivel verijas. Oasis, utilicen. A la madre. ¿Virás? Oh, nice. Julio, Ríos, le gusta el live. Julito, Ríos, Ríos, Julio, ¿cómo estás? Saluditos. Ah, cómo eres, güey. José A. Pérez, le gusta el live. José A. Pérez, Ríos, José, ¿cómo estás? Saluditos. Es muy, es muy perplejo. Y te faltan vidas. Aquí puedo estar haciendo vidas del güey. Suficientes. 38. Vamos. Eso. Ahí llegué, 3,000 dólares. Y solo me quedan 30 dólares. No manches, neta. ¿A dónde llegaste, güey? No sé, ¿qué? ¿Qué es eso? Ok, aquí disparan. Wow, qué bien. 20 levels. No conseguí los Dragon Points. Ok. ¿Dónde pueden 10? 15 niveles. ¿Qué es esa madre? Ninja. Ok. ¿Qué es eso? Voy a seguir Dragon Points. Alejandro Rodríguez. Buenos días, Alejandro. ¿Cómo estás? Saludos. Alejandro Rodríguez le gusta el live. ¿Camisetas? Ahí huevo. El huevo. Colby Picasan. I don't know. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? a la mona comprar audio pero exactamente vidas cabrera y ahí ¡Sí, güey! ¡Ay, te pinche madre! ¡Te ha vuelto el güey! ¡Ay, no seas mamón! ¡No me ves! ¡No te pongas violento, güey! ¡Hola! ¡Mi nombre es Alberto! ¡Pero todos mis amigos me dicen... ¡Alberto! 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 ¡No seas mamón! ¡Ay, sí le pegué! ¡Pero después! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Cabralambo! ¡A la madre! ¡Llegamos al pingüe apenas, güey! ¡Ay, güey! ¡No seas mamón! ¡Tu pinche madre! Rafael Alberto Rueda García. ¡Rafael Alberto Rueda García! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡No seas... ¡Cabrón! ¡Wey! ¡Mande! ¿Qué pasa Diego? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Diblo! 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 ¡Lo bueno que hicimos videos! ¡Lo bueno que hicimos videos! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué pasa Diego? ¿Qué pasa? ¡Diblo! ¡Diblo! ¡Papán! ¡Papán! ¿Qué quiere eso Diego? ¡Ok! ¡Bien! ¡Puedo pas에! ¡Bueno! ¡Tu eres que todo es chiquito! Ay, cabrón No, cabra, ya la chingaste Ahí vamos, Rafeta, buenos días No pasen ni las tablas Pasas Ay, cabrón Y Panfraga le gusta Y Panfraga le gusta la pinjola No brinco el güey Buen día, Bárbara, pasa, como se dice Se llama Jump Inmedio Se llama Jump Inmedio Voy a tener que regresar, por favor Yeah Yeah Take care this way bien aunque si tengo que subir por a a no seas mamon no llegue no me esta pegando el wey no me esta pegando el wey he jajajaa Fernando Sánchez Pérez le gusta el wey Ya lo escribí en el festivo en tu país Ven, no seas mamón Edwin a Pasa le gusta el baile Edwin a Pasa, ¿cómo estás? Es un cariño Agua Te lo puse con el tío Gerardo, con quien más te lo topaste Y Adri, no ha venido, Adri, viene muy poco Ven, cabra La intención de traje, Rafita ¿Por qué, güey? ¿Por qué, güey? ¿Por qué, Rafita? ¿Por qué, güey? ¡Ay, güey! Ok, lo dorado es finta ¡Sí, mamita! Ok ¡Vamos! ¡Es de 2020! ¡No seas mamón! ¡Es de 2020! No seas mamila, eso es falso, lo amarillo es falso, pero lo asuno, bien, no seas mamila. ¿Te acuerdas de los Jasmín Álvarez? Ya somos casi esposa, ay wey, saludos a Azevedo Umanzor, ¿cómo conoces a Azevedo Umanzor? ¿Le gusta el live? ¿Seas mamón? Rodolfo Zafiro, ¿le gusta el live? Rodolfo Zafiro, buenos días, Rodolfo, ¿cómo estás, saluditos? Yo no sé qué es falso, ¿qué es lo amarillo? Rodolfo Zafiro compartió el live, sean como Rodolfo Zafiro. Ya no sé qué es falso, qué es verdadero chinga. Ahí te voy, San Peter. Miguel Duarte Galín, ¿le gusta el live? Buenos días, ¿por qué no llegué? Porque Dios es nuestro damos de honor, ay wey, bueno que me he metido la señora Talale. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Cabrón, te mando amigos, te llamo Luis Alonso, mándame, mándame en vos. Ya me calmaron, ay wey. ¿Qué mes? Pinche chingadera. A ver, la pita rojo, un día lógico, vamos a saluditos. ¿Qué te se ve? ¿Qué te se ve? El azulito sí, sí, camina. Ok, ahí está la tortuga, ya la vi. Bien. ¡Vete, wey! Julio César Vásquez de los Santos, le gusta el live. Julio César, ¿cómo estás? Saluditos. Parabén. Ok, no pasa nada. No, hombre, Fernanda, 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 Fernanda. Buenos días. Camino Games, ¿cómo estás, Camino? Saluditos, buenos días, Camino. ¿No te viste en vivo ya, Camino? ¿Qué está pasando? ¿Qué hicimos mal de este wey? Pinche abuela. Ay, ay, ay. Bien. Bien. Ok, venga. Hayte. Hayte, bien. Buenos días, saludos hasta Perú. ¿Este es falso? Ay, no era falso. Y me voy a morir. Saludos hasta Perú, hasta chupapas, ¿cómo está en el juego? Y yo no conozco con el control. Se llama Jumpy Medio. Vicente Camarillo. Está bien, cabrón, Vicente Camarillo. Buenos días, Vicente. ¿Cómo están, saluditos? Asma, mol. No, es el asma, mol. Put this away. No, 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 no. Ay, ay, ay. Raúl, armas campos le gusta. Raúl, armas campos, buenos días, Raulito. ¿Cómo están, saluditos? Eso. No se es así, mamá. No me miss. Tony México, buenos días No seas mamón ¿En serio? ¿Un cabrón está? Sí, cabrón Lo único que tengo ahí para hacer vidas Eso no hay tanto problema Ya llegamos a una zona de vidas Eso me preocupa menos Pelusa explosivo, buenos días Pelusa explosivo, buenos días No seas mamón La guitarra, buenos días Quiero ir caminando rápido y no llego Chingado Bien ¿Y ese güey de dónde salió? ¿Y ese güey de dónde salió? ¿Y ese güey de dónde salió chingado? Ah, espérame, Fernando Es un mamón Camino, ¿cómo estás? Saluditos, Camino Saluditos, saluditos, buenos días No seas mamón, güey ¿Qué cabrón está este pinche chichillo? Tal vez no llegué Ok Cuídate No lo mueve Ay, qué bueno que no le di Ya casi lo tienes Ahí vamos, Fernando No seas mamón, güey Qué bueno, qué bueno, qué bueno No 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 Oh, manches, qué bueno, qué bueno que yo no le di Ah, 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 ah Déjame Por qué, por qué, por qué, por qué Sí está complicado, eh Sí está muy, 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 cabrón Bootstrapping, eso, eso Ah, 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 the bootstrapping Uy, güey, ven acá No seas mamón Ok Bien Eso Larry Koopa Bienvenido al club de las cabritas locas ¿Cómo está, Larry? No seas mamón Tiene Pinche mecánica No debes bajarte el Yoshi Eso, Fernando Ya entendí, ya entendí, Fernando Ya entendí, Rick Ay, ay, ay A tu pinche Yoshi, Berto Luis Alberto Amaya Santos Luis Alberto Amaya Santos ¿Cómo está, Alberto? ¿Cómo está, Alberto? Bien ¿Al principio? Bien Ok, es por zona de Yoshi Eso está bien, eso me gusta Eso me gusta Bien Una nueva Héctor Valladares, compartí el like Héctor Valladares, compartí el like Sean como Héctor Valladares Héctor Valladares, le gusta el like Héctor Valladares, buenos días Héctor, con muchos tonoitos Buenos días Héctor Valladares, ¿cómo está Héctor? ¿Cómo está Héctor? ¿Cómo está Héctor? Ok ¿Para qué lado voy? Héctor Manuel Rodríguez, le gusta el like ¿Cómo está Héctor? ¿Cómo está Héctor? Buenos días ¿Cómo está Héctor? Mamá Derecho Buena Eh, ¿qué pasa? Héctor Valladares, cómo estás bonito Saluditos Bien Bien Eso no me da Bien Te voy a tener que regresar a agarrar monedas de Yoshi, eso sí es correcto Bueno No te voy a tener que regresar de Yoshi, eso sí es correcto No me da Lo es cierto No me da ¿Qué pasa? Es cierto ¿Qué pasa? Yo no me da ¡Pinche sol mierdero! No pasa nada. Está muy bueno. ¿Cómo lo viste, Fernando? ¿Ya lo jugaste? ¡Buenos días! Estamos totalmente en beba. ¡Buenos días, Jonathan! ¿Cómo estás? ¡Saluditos! ¡Buenos días, Jordan! ¡Saluditos! ¡Gustamos! ¡Buenos días, Jonathan! ¿Cómo estás? ¡Saluditos! ¡Buenos días, Jonathan! ¿Cómo estás? ¡Saluditos! ¡Buenos días, Jordan! 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 ¿Cómo estás? ¡Saluditos! ¡No se muera! ¿Doble pez? Bien, no pasa nada. No pasa nada. No me dan miedo a las bombas. Bien. Ok, ¿vas a brincar? Ok, ¿qué vas a hacer, güey? ¿Qué vas a hacer? ¡Tira! Buenas tardes. Buenas tardes. tan tarde ay esa madre atraviesa ay 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 no me va a rascar y me alcanzo a pegar el wey Ah, ya vamos. ¡Joder tú! Mamán, pinche Hammer Bros. Nahuel Maceto, buenos días, ¿cómo estás? Saluditos. Nahuel Maceto le gusta el live. ¡Hoy presentamos! Vamos con las cariñosas. ¡Ven pronto Majin Buu! Llegó la hora de ir con las cariñosas Majin Buu. Es aquí Majin Buu. Yo pongo la primera cubeta. ¡Ay, cabrón! Bien. A las primeras como siempre. Súbete, güey. Bien. Bien, 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 bien. Asú, madre. ¿Más nada? ¡Ay, güey! ¿Qué pensé? ¡No seas mamán! ¿Nerdad? ¡Nenca! ¡Nememes! Fanca rascolosa le gusta el fanca ¡Fanca rascolosa como esa familia! ¡Ay, con tu pincha abuela! Bien ¡Corre Majin Buu! ¡Esas cariñosas traen rifle! ¡Paparapa! ¡Ay, súbete! Bien Bien Ahora, el paisano sigue en el mundo de los Sims Nahuel Maceto Se retiró Y está como Carlos Carlos Vagabundea o algo así Muy buenos días, un madrugastiapa ¿Cómo te encuentras? Aquí sufriendo con el jump y medio Oye, ayer estaba leyendo el caso de otro amigo streamer Este, me dice que las estrellas están bugeadas por el teléfono ¿Qué estabas comentando? Pero que en computadora las puedes comprar sin ningún problema Es breve Digo, para los que tienen dudas ¡Ay, güey! Sube 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 Bien ¡Vara, güey! Sube Ay, no mames Si les pasa no puedo robar Hoy presentamos Vamos con las cariñosas No ha venido, pero pronto Majin Buu No ha venido Majin 3, güey No ha venido, no ha venido Llegó la hora de ir con las cariñosas Majin Buu Vamos 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 Ok, ya vi que los pajaritos, los pajaritos pueden salir de ahí de su lugarcito Bien No seas mamila, no llegué ¿Con qué razón he tenido 10 y tanto compré? Nada más nada hasta que llegué a pensar que era mi teléfono chapa No, no, no El chayfono está bien, el chayfono está bien, nada más Nada más este El caso es ese, el caso es ese Sambulladas por el teléfono Es una pinche pared, güey Estefanicano, buenos días Estefany, madrugando, buenos días, feliz sábado Eso Marvin Galindo, buenos días, chicos, el lindo de Galindo, buenos días, Marvin Galindo, cómo andamos Eso Eso, bien Hasta aquí está más o menos dominado Bien Ja, ja, ja Roberto Espichia San Juan le gusta el... Hola, Espichia San Juan, buenos días, ¿cómo estás ahorita? ¿Cómo estás ahorita? Valeo, Mauser Eso Valeo, Madriolas No está brincando, no haces cabrón Oh, ¿qué puede pasar? Estefanicano, compañero, sean como Estefanicano Bien ¡Ja, ja, ja, ja! Raizul Tufiño le gusta el like Raizul Tufiño, buenos días, Raizul, ¿cómo estás? Saluditos Bien Sí, bueno, buenos días, como estás saluditos, no siento cabrón como consigo cabrón como se llama Comentando y si pones comando, comando regalo Acabo 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 Bueno No importa Salud Vamos a ver aquí No seas mamila, no le puedo pegar Pinche chavo No me ves No me ves Ya sé, va bajando esa madre, va a poder pasar Recuerda que eres presente, Kinosaki, ¿cómo estás ahorita? Buenos días Buenos días, Kinosaki, ¿qué te gusta? Unos días que te regaló, ¿qué te gusta? Unos días que te gustan y te gustan Recuerden que el domingo tenemos, tenemos la rifa, la rifa de la camiseta, ¿eh? ¡Ay, no memes, se queda uno! ¡No memes! ¡Ay, no memes! ¡A la madre! Atáquete a la dirigida, no sirve, mamila ¡La chingada! ¡Madre! ¿Tú me voy a pasar por ahí? ¡No memes! Eso sí estuvo raro, ¿eh? No me digas que me pusieron hasta acá atrás otra vez Es correcto Es correcto Ay, no lo vi No lo vi, no lo vi Había otro conversón después del otro Ok, sí, tiene razón Aventar a la primera hacia la izquierda, ¿no? No me voy ¿Quién da? ¿Ya dejaron a mí un buen juego? Oh, muchas gracias Es muy difícil, pero Yo probé Yo probé Es mi primera vez en este juego ¿Qué tal? Las voy a ir, ¿sab? ¡Qué güey! ¿Qué compró? Espera a ver Vamos a comprar boletas, también van a comprar otro boletito Mírala Mírala Bien la viera Eso ¡Me he pegado! ¡Me he pegado! ¡Ahorita me lo cambio! ¡Aguántame! ¡Déjame que caiga! ¡Te vas a morir! ¡Science Ambitions! ¡Buenos días! ¡Déjame que caiga el filtro! ¡Déjame que caiga el filtro! ¡Science Ambitions! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Hola, Science Ambitions! ¿Cómo andas? ¡Saluditos! ¡Buenos días! Voy a tener que ir a hacer vidas. Voy a tener que ir a hacer vidas. ¡Pencha abuela! Ok, ya sé cómo va a ser ahí. Bien. Bien. Bien, 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 bien. Simplemente tengo que dejar que pase el otro güey. Sin pedos. Este güey. Ahí fue. ¡Alexito Santoyo! ¡Alexito Santoyo! ¿Cómo estás, Saluditos? ¿Cómo estás, Saluditos? Ahí voy a poder ver qué hago a hacer vidas, eh. ¡Eh! ¡Les de pica hacia arriba! ¡El cabrón es el hombre deporado! ¡Ahí, güey! ¡Si no la gana, Angelito, la gano yo! ¡Esa! 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 ¡Quince bidonias a la madre! ¡Esa! 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 se dice, nomás para que sepas, wey, a la madre está, casi está bien gorda, ok, ay, 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 y ahí cómo le voy a hacer, siguiente parte, cómo chingado le voy a hacer, eso es lo que voy a tener que ir a hacer videos, eso es más que obvio, porque no me van a alcanzar, eso, ay, 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 no digas mamadas, meriway, no sé aquí yo puedo quedar a hacer vidas, no tengo tiempo bueno de hecho no sé si me quedo aquí me alcanza a matar a ese otro güey no se lo sabían no se lo sabían digo aquí nos quedamos haciendo billetes un ratito unas diez más cinco seis ay mueve ese ojito siete ocho nueve diez siempre es bueno hacer un par de billetes quebra para arriba quebra para arriba quebra por arriba permiso dijo monchito permiso dijo monchito con permiso dijo monchito bien ok con la tortuga funas o no se tiene chingados bien Alex ¿cómo estás Alex? gracias mamá me ha pasado no puedo quedar ando trabajando no manches estoy jugando otros pinches juegos y no vienes ¿ves? ¿para eso? ¿para eso? ay wey hice un chingo de billetes hice como treinta billetes ahí nada más totalmente totalmente me va eso la primer parte ya está ya está hecha la primer parte ya la hicimos que pinche madre la primer parte ya la hicimos gracias para que no me puedo quedar ¿será bueno hacer más billetes? ¿será bueno hacer más billetes? nomás por por quedarme aquí platicando entonces voy a ir correr si se puede si se puede si se puede mira no me hace nada ok subiré pero no se espera es que hay para allá arriba wey acá arriba allá ahora vamos a ver no hay nada ok ok ¿qué voy a salvar? ingesuma eso nada ya me di cuenta wey que no hay nada ¿ya lo pasaste a Fernando? ¿ya lo pasaste a tu wey? bien bien ok, pasa Bien ¡Mamila! ¡Es un mamón, wey! ¡Valeo, Mouser! ¡Ven! ¡Que vuelve! ¡Que se la pinche naranja, comandante, Julio! ¡Juanca Sánchez, visca! ¡Saludos al centavito, hermano! ¡Al centavito! ¡Ja, ja, ja! ¡Juanca Sánchez, visca! ¡Buenos Dios, Juanquita! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡A la madre! ¡Ay, madre! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Treehouse of Perkoopas! ¡Ay, güey! ¡Lawra! ¡Laura no está! ¡Laura llegó! ¡Mámonos a lo chin! ¡Ay, güey! ¡No tienen mamadas... ¡ELIMINÓ el ciclo de peo! Esas cariñosas traen rifle ¡A la madre! ¿Qué es eso? No seas mamón Uy, aquí hay de los otros Espérate güey Espérate güey, espérate güey ¡Ay, ay, ay, ay! ¿A qué prende eso? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Vos a moment? ¡Yum! ¡A la madre! ¡Nos sos mamela! ¡Ay, ay, ay! Bien Bien, bien, bien ¿Qué no hace aquí? ¿Aquí que baja esa madre? Marcos Torres Salazar, vamos Marquitos, ¿cómo andas? Saluditos, 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 no te creo, y ese muero no es Mario, no, no, es, es, es María, es María, es María, es María, ¿cómo estás Saluditos? Regalito, ok, y no voy a. No manches, está bien cabrón el juego este, está muy cabrón el juego este, sinceramente, The Lost of Lotus Forest, ay wey, no hay flor de loto, ¿qué pedo? No hay flores de loto. Está en rifle Mario Bros. Esta maldita solamente tiene a un ojito mira. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Rolón, sí, apa! ¿Te recuerdo de traer el Ocarina? ¿Te recuerdo de ver el Zelda Ocarina of Time? ¿No sé por qué me viene a la izquierda? Ya vi por qué. Bien. Regresa a Teperplego. ¡El Luis Anahara! ¡El Luis Anahara! ¡A la madre! ¡Ya salieron las pinches flores! ¡Ay, güey! Cristóbal Guevara, no es Cristóbal, saludos, saludos, Cristóbal. O sea que se trataba de una maldita trampa todo. ¡No seas cabrón, güey! ¡No mames! ¡No memes! ¡No seas cabrón! ¡Tengo que regresar todo, hijo de tu pelón, abuela! ¡Fueron al Bauer! ¿Cómo no es su mano? ¡Fueron al Bauer, cómo no es su mano! ¡Fueron al Bauer, cómo no es su mano! ¡Fueron al Bauer, le gusta el live! ¡Tu pinche abuela! bien 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 no memes o de tu pinche abuela que te se va de la venta para acá bien bien lo avienta bien paso por ahí paso por aquí y paso por acá no memes ok es normal no pasa nada venga voy ahí te voy san peter a la madre va a ser igual bien y 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 tan difíciles están complicados pero vamos a vamos totalmente total es la madre y que es esto don king con la hora porque se hueste abajo a lo que estoy viendo todas las mamones por lo que no roban ¡Muy bien! ¡Y tu pinche abuela! ¡Ejele! ¡Muy bien! ¡No seas mamila, wey! ¡Yes, ya no se Johye! ¡¿Qué raro Ukraza? ¡ wey! En la RESP sister No rebote en esa madriola como quería. No. Está bien complicado este nivel, eh. Está bien... Ay, cae ese a la izquierda. Cae ese a la izquierda de la mano. Una moneda Yoshi supongo. Se puse bien No hay nada Tiro el cuello como si fuera a ver Como si fuera a ver Ok Bien Bien Pasa 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 Ok Pasa ese wey Me fui Me fui Está bien 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 Exactito Esta madre ¿Ya lo pasaste hermano? ¿Ya lo pasaste wey? ¿Pasa este juego tú wey? ¿O lo estuviste viendo con alguien? Hey Evans Maltex le gusta el live Evans Maltex, ¿cómo estás Evans? Rafael Guays le gusta el live Rafael Guays le gusta el live Rafael Guays le gusta el live ¿Cómo estás David? no lo pasé dispénsame tu pincha buena ok, ahí arriba hay una... hay una... hay una... chingadera no seas mamón me cayó justo cuando llueva pasando ya iba, ya iba, ya iba no seas mamera no lo vi, me costó un buen, pero sí se pudo eso yo sabía de Save States o te la aventaste así de... a pincel como... bueno, yo sí estoy usando Save States de repente eso bien Guillermo Rodríguez Fierro Guillermo Rodríguez Fierro, Guillermo Salvatos por cabezón, ay wey, pues no estoy viendo es... es lo... ve, es lo único malo, no alcanza a ver qué chingados hay no alcanza a ver qué chingados es lo que sigue, pues... perfil Perci Omar Urbina Fernández le gusta el... Perci Omar, como estás Perci tal oídos de Perci de Perci Y Perci Jackson más hermano pinche chingada Me aventó esta madre ¡Chingado! ¡Ay, pinches altitos hijos de mil chiles! ¿Y por qué usted no tiene ningún apodo? Bueno, sí Algunas mujeres me dicen el rorro El rorro, eso, ronda mon Oye, ¿me falta mucho de aquí todavía, Fernando? Ya estamos cerca del final Confírame Me voy a salvar aquí Me voy a salvar aquí porque Ya me harté la primera parte Bien Ve, justito medido el Pumadras El Pumadras ¡Cristian Bergara me gusta la vida! 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 íbamos tan bien chingado Rafael Martínez González le gusta Rafael Martínez González, ¿cómo está? Saluditos ¿Por qué se lo van aquí? El Pumadrazo, sí, el Pumadrazo Eso, 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 dispara, güey La camisa de copiar de la pinche meta Buenos días, buenos días, soy Rafael Martínez González ¿Cómo está, Sober? Dímelo totalmente, totalmente en vivo La madre No manches Hungry Plants Ayúay, ayúay Es un mamón Es un mamón Es un mamón No sé todavía, Laura No sé, no sé No sé, no sé Saluditos Odio esas pinches notas musicales Buenos días, Willy Contreras ¿Cómo está? Saluditos Odio esas pinches notas musicales Y las odio con odio jarocho ¿Qué onda? ¿Qué onda? Si Vamos, 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 vamos ¿Cómo está? Mobile preventiva idad Los ¿Cómo vas a ver qué chingón sigue ahí? Está medio pasado de verdura este nivel, ¿eh? Está medio pasado de verdura este nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso es a lo que me refiero. No tienes noción de qué movimiento es el que sigue. Javier Mauricio le gusta. Javier Mauricio, buenos días, Javier, ¿cómo estás? Lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho, buenos días. Y otra vez, en donde mismo, que con ese hijo de tope. Bien. Por no, no me pegó el güey. Eso, hijo de la berenjena. Y neta que sí, ¿eh? Y neta que sí, broma, Javier. Pinche abuela. No vi el pinche bloque negro. No hay esperas, bueno, te has esperado. Cuídate. Gracias, gracias por estar por acá. No seas mamela, Javier Mauricio. Buenos días. Buenos días. Buenos días. A ver, con cuidado. No seas mamón. Tu pelón, abuela. Cabrón. Vamos, por Fernando, cuídate. Gracias por ayudarnos aquí, Fernando. Vamos. ¿Puedes decirle a los del grupo que estamos totalmente en vivo? Por favor. No manches, este nivel me va a estar desesperando. Este nivel me está desesperando. Vamos. A ver, si con balas, puñetas. Vale, vale, con balas, quítese. Vale, vale, con balas, quítese. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Ve, había estado pasando eso sin pedos. Y ahora sí. Legal. Ha, esa es la Fernanda. Vamos a solucionar. Que voy a salvar. Lo siento. Haremos trampa esta vez. Hijo de tu pinche abuela No memes Y ahora que pensé que no iba a caer Sí votó Pinche chingadrita No seas cabrón Este está asqueroso este nivel Está asqueroso este nivel Me quitaron el hongo Ok, ya vi cómo es Ya vi cómo es Un poco de trampa ¿Qué pasa si nosotros veis? No te puedo creer No te puedo creer Vamos a ver Adelanto la cámara Cane esos dos güeyes Bien Si quieres a la mitad Doble planta Bien 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 Uy, honguito Vamos a atrapir aquí, vamos a salvar ¡Ven la mamaya! ¡No seas mamón! ¡Qué chingados tengo que hacer ahí! ¡Mamila! ¡No seas cabrón! Aplicando el paulo, no manches, güey Fíjate lo difícil que está ¡Luis Velázquez le gusta el país! ¡Luis Velázquez! ¡Buenos días, Luis! ¿Cómo estás, Luisito? ¡Saluditos! ¡Kenia Solís le gusta el país! ¡Kenia Solís, buenos días, Kenia! ¿Cómo estás? ¡Saluditos! ¡Ay, no seas cabrón! ¡Me pego de todas maneras! ¡Me vino a poner un nubino! ¡No seas cabrón! ¡Está bien difícil esta madre! ¡Ay, cabrón! ¡Buenos días, Luisito! ¡Vamos a dar saluditos! ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dos veces me han atorado ahí! ¡Ay, cabrón! ¡Es un habitante en la pantalla por eso! Yo creo que sí ¡Guajajaja! Vamos a borrar uno de Scapper Vamos a borrar uno de Scapper Nada más para que se le quite el güey ¿Qué onda? ¿Qué onda Scapper? ¡Succareaza! 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 ¡Te viene el bosque! ¡Ay güey! ¡Ay güey! ¡No seas mamón! ¿Pero por arriba? ¡No seas cabrón! ¡No seas mamila! ¡Ay güey! Ok, eso para pegarle... ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Baby quiere llorar! ¡Sus lágrimas casi broten! ¡Bien! ¡Nomira sube bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡No seas mamón güey! ¡Súbete! ¡Decenso! Ok, bien. Ok. bien 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 salud jr jada jada han était abri d'abri 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 tadi Estamos, vamos. Dale, dale, Sara. Cuídate. ¡Ay, cabrón! ¡Buenos días, Perito Anaya! ¡Buenos días, Perito Anaya! ¡Buenos días, Perito Anaya! ¡Buenos días, Perito Anaya! ¡Pedro Anaya! ¡Buenos días, Perito Anaya! ¡Pedro! ¡Comando Anaya con A mayúscula, güey! ¡Por favor! ¡Buenos días, Perito Anaya! ¿Qué? Como que lo que se me lo haya escondido. ¡Ah, mamá, eh! ¡Si ya saben cómo me pudo, pa' que me invita! ¡Si ya saben cómo me pudo, pa' que te invita! ¡Pa' que te invita! ¡Si ya saben cómo me pudo, pa' que te invita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no caí, cabrón! ¡No caí! ¡Hombre, güey! ¡Perplejo! ¡Hasta percibir perplejo! ¡Estás perplejo, güey! ¡Hasta percibir perplejo! ¡Estás perplejo, Pedrito! ¡Ay, chingado! ¿Qué voy a hacer contigo, Pedrito? ¡Ay, voy a chingar! Ok, esto es repotar mucho en tortugas ¡Perplejo, güey! ¿Cómo eres, güey? ¡Cabra, la neta! ¡Buenos días, Emilio! ¿Cómo estás? ¡Saluditos! ¡Perplejo! ¡Perplejo! ¡P-E-R-P-E-J-O! ¡J-L-L! ¡Oh, ya me di a la jaguera también! ¡Perplejo! ¡Oh, sí está bien! ¡Ay, güey! ¡No lo ves! ¡Ya valemos! ¡Ya valemos! ¡Vámonos, caray! ¡Buenos días! ¿Cómo estamos? ¡Se llama Jumping Medio! ¡Está muy cabrón el juego! ¡Emilio! ¡Comando perplejo, por favor! ¡Ay! 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 ¡No le vayas a bajar, güey! ¡Diado! ¡ zrobiá, mamón! Bien ¿Qué harías, eh? Este nivel está bien cabrón, eh Este nivel está bien cabrón Vean, vean todo lo que tengo que hacer Tengo que correr para acá, brincar aquí, rebotar aquí, rebotar acá Caer en este perplejo Rebotar aquí, espera que pase ese güey No alcancé a rebotar en ese güey Caer aquí No sé qué va a pasar ahí Eso es lo que me cae gordo de este juego No sé qué es lo que viene No sé qué sigue Es un salto de fe nada más Eso No sé qué sistema No sé qué es lo que pasa No sé qué es lo que pasa No sé qué es lo que pasa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, tenía que... ...agarrar al wey Una tortuga o algo ¡No memes! Aquí ya se está poniendo más caizo Se está poniendo más caizo el asunto Ok, eso es para... ...detear ¡Suscríbete! ¡Cabrón! ¡Vean! Por eso no me gusta jugar esta clase de juegos, pueblo ¡Se cayó el wey! ¡Se cayó el boboso! Ok, ya sé que ahí tengo que llevar un caparazón ¡No mames! ¡Sí! ¡Pente chingadera! ¡Pendejo! Ok Eso, 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 eso Eso, eso ¡Bien! Vamos a ver... ¡Bien! Ok, aquí es donde me tengo que llevar otro, ¿tú? ¡Bien! ¡No seas cabrón! No, primero... Primero el comando y luego la palabra Primero el comando y luego la palabra, pero... ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y cómo es el peón? ¿Ves cómo lo voy a hacer? ¡No vamos! ¡Sí tengo que pasar por acá! ¡Sin quejarse! ¡Ahí vamos! ¡ pand chica-leada! ¡Ay no puedo... ¡Ahí voy! ¡No puedo... ¡Ahí vamos! ¡Eh! ¿Ya lo pasas de este juego, Angelito? ¿Ya pasas de este juego? Ven, chabuela Ven, chabuela ¿Fácil vino? ¿Fácil se vuelve? ¡Hijo de tu madre se movió! Jumping medio, jumping medio, jumping medio ¡Ve nomás la pinche chingadera! ¡Vinco y bomili tías! ¡Vinco y bomili tías! ¡Vamos a los vincos! ¡Saluditos! ¡Saluditos, vinco! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Gabriel Elfstein, ¿cómo estás, Gabrielito? ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Eso, Gabrielito! ¡Haz es el día de mi descanso! ¡Eso! Ok ¡Ay, güey! ¡Me andaba trabando ahí! ¿Qué pedo con esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No seas cabrón! Ok, tengo que hacerlo rápido No creí que fuera a llegar con el Yoshiver ¡Suscríbete! 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 Ok, no puedo pasar con el Judge Bueno, sí podía Tienes el tubo, sí podía ¿O será volando? Buenos días, hermoso Buen día, buen día, David ¿Cuál tiene que entrar, joven? ¿Cuál tiene que entrar, joven? ¿Por qué, Cam? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Bien, bien, bien Todos los buenos días, Arturo ¿Cómo estás, saludos? Ay, güey Se llama Jumpy Medio No seas mamón ¿Entonces ocupa el Yoshi para irme volando? Vale Perdón No te escucho Bueno, familia, hasta aquí la vamos a llegar, familia Hay cositas que hacer Tengan un excelente día, familia Pásenla bonita Se llama Jumpy Medio Quiero que quieran, familia Lo comparto con ustedes con todo gusto Vámonos, familia Tenga un bonito día Vámonos, vámonos 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 Eso Ay, güey Vámonos, familia Tenga un bonito día Vámonos, vámonos Vámonos Ya viene Adiós, cabra Dale perito Cuídate, buen día Vámonos, familia